bienvenidos en contacto con josé antonio colina si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomendamos que el abogado john de la vega yo de la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha dado mucho la comunidad venezolana estirando la comunidad latinoamericana acá en los eeuu así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria llama al abogado john de la vega teléfono que se encuentra en pantalla bueno su efecto escríbele al correo electrónico también se encuentra en pantalla y si te encuentras en la ciudad de miami quieres comer comida típica venezolana te recomendamos el arepaso original el de paso original ubicado en la 101 21 norwesco la 58 calle un pedacito de venezuela en el doral bueno esta semana vamos a hablar del descontento que hay dentro de las fuerzas armadas venezolanas y en esta oportunidad pues este descontento obedece pues al nivel de persecución que se está viviendo dentro de la institución y también a la paranoia que tiene el régimen en estos momentos pues de a raíz de ser descontento pensar que en cualquier momento puede haber un golpe militar en venezuela de hecho esta semana han encarcelado han detenido a dos oficiales en la guardia nacional uno del grado de coronel que fugía funciones en falcón y otro del grado de teniente coronel de la de nombre de darwin de pavlos darwin de pavlos sandoval el nombre tiene color de la guardia nacional comandante de una unidad de comandos rurales en apure que también fue detenido y el delito supuestamente es insubordinación esto está reflejando pues el descontento que hay dentro del estamento militar venezolano sobre todo pues por la detención de una gran cantidad oficiales aparte de los que estuvieron esta semana que estos dos son de la guardia nacional una gran cantidad de atención de oficiales porque han estado señalados de haber participado en diferentes conspiraciones que se inventan nicolás maduro para supuestamente derrocar de esta manera poder justificar estas acciones violatorias de los derechos humanos y estas acciones arbitrarias donde pues han detenido a una gran cantidad oficial inicialmente el ejército ahora le está correspondiendo el turno a la guardia nacional repito dos oficiales de la guardia nacional han sido detenidos por insubordinación esta semana y es un clima que va imperando dentro del estamento militar en este momento la gran pregunta que yo le haría a quienes están tomando esta acción y que van a ser van a detener a todos los coroneles van a detener a todos los comandantes van a detener a todos los capitanes van a mandar a asesinar como le hicieron el caso de ronald ojeda a todos los oficiales que están fuera de venezuela es la pregunta que yo le hago el régimen en estos momentos porque con el nivel de paranoia que tiene están encarcelando y están yendo contra todos aquellos que de una u otra manera están escuchando o han escuchado que han dicho alguna crítica o han manifestado algún tipo de inconformidad con la revolución lo interesante de esto que está ocurriendo con estas detenciones esta semana es que por ejemplo en el caso del teniente coronel son oficiales formados en revolución lo único que ha visto estos oficiales superiores en el lado teniente coronel es la revolución porque están allí o comenzaron su carrera militar cuando la revolución pues apenas ya había llegado al poder hubo chávez en su momento entonces que ya ellos mismos estén expresando un descontento y estén expresando inconformidad y haya estos estas acciones que una u otra manera demuestran que no hay una situación de homogeneidad entre las fuerzas armadas pues me imagino que lo que hace que el régimen se encuentre paranoico ahora yo no creo que tengan suficientes cárceles para meter presos a todos los coroneles ya todos los comandantes en una fuerza armada pues donde hay una cantidad importante de ellos y tampoco creo que branco pueda mandar a asesinar a todos los coroneles a todos los tenientes coroneles en esta situación no me imagino que no podrá hacerlo y si lo hace pues en algún momento habrá una reacción importante cuando los militares se den cuenta de esta acción y puedan reaccionar en contra de esto lo cierto del caso es que el régimen de maduro está completamente paranoico en estos momentos es por eso que ha mandado padrinos y madrinas a diferentes estados no sólo para controlar la situación política sino también para tratar de controlar la situación militar en los estados donde hay mayor inconformidad ha mandado o militares activos como el caso de padrino lópez que es ministro de la defensa o ha mandado militares retirados como el caso de josado cabello que lo envió recientemente para el zulia entonces hay una situación de irregularidad esta situación de irregularidad y de inconformidad dentro del estamento militar ha generado una paranoia del régimen y esta paranoia del régimen ha generado pues también una acción en la cual los oficiales y los y la gente que está en forma parte de las fuerzas armadas pues estén evaluando cuál va a ser su futuro todo esto también ocurre simultáneamente en el mismo momento que los chavistas militares chavistas están siendo también encarcelados en diferentes partes sobre todos los eeuu recientemente vimos que un oficial de la guardia nacional de mar escalona pues ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel por lavado de dinero por irregularidades con cadínez y este individuo aportó una cantidad de información importante para que todos los que estaban metidos en esa trama de corrupción y muchos de ellos viviendo aquí en el sur de la florida perteneciente a grupos de promoción o a un grupo o a promociones egresadas de las fuerzas armadas y que pertenecen al grupo de corrupción de manuel que veo fernández pues también estén en estos momentos pues sitiados por las autoridades norteamericanas todo esto está ocurriendo simultáneamente los chavistas delincuentes fuera del país siendo encarcelados y enjuiciados por corrupción y por lavado de dinero y dentro de la fuerza y dentro de venezuela pues el chavismo y la revolución o el madurismo quisiera decir y la revolución pues completamente paranoico encarcelando y metiendo preso a todo el mundo porque se inventa conspiraciones o porque busca la manera de mantener el control de la fuerza armada y esto me hace recordar y quiero hacer nada una comparación aunque no en él en el mismo contexto en la época en que marcos pérez y menes salió del poder cuando marcos pérez y menes permitió en su momento que comenzaran a atentar en contra de los militares que la seguridad nacional comenzará a detener militares que la seguridad nacional comenzará a torturar militares en ese momento pues tuvo su mayor debilidad y eventualmente tuvo que tomar la decisión de salir del poder exactamente está ocurriendo de su obra está ocurriendo que los miembros de los organismos de contrainteligencia están atentando en contra de los propios oficiales están encarcelando desde hace rato y torturando a una gran cantidad de oficiales están asesinando a oficiales de la fuerza armada fuera del territorio venezolano como es el caso de ronald ojeda y están generando este clima de sobra entre el estamento militar lo cual para mí es positivo porque esto demuestra una gran debilidad y en su momento y en su momento va a tener una repercusión importante en contra de ellos porque hasta ahora lo que nos sostiene en el poder ha sido los empresarios corruptos y los militares corruptos pero si entre estos militares hay una fisura hay una brecha y se genera este clima de paranoia y comienzan a encarcelar a todo el mundo y comienzan a asesinar a gente fuera del país pues esto va a generar una reacción o va a generar algún tipo de debilidad que pueda ser aprovechada por cualquiera en esta oportunidad no lo aprovechan los políticos porque son unos colaboracionistas en venezuela y los que no son colaboracionistas no saben qué hacer realmente no tienen las herramientas y no tienen la capacidad para ejecutar lo que hay que hacer en este momento pero esto no quiere decir que no pueda ser aprovechado por alguien más o por otros más entonces esta de esta situación de paranoia que genera debilidad la fuerza armada pues puede ser capitalizada por alguien que realmente quiera sacar adelante el país que quiere sacar estos delincuentes del poder y que quiera dar paso a una transición donde se vuelva la libertad y la democracia donde se pueda dejar en libertad a los presos políticos donde no sigan ocurriendo esta violación y estos atentados y estas torturas en contra de todas aquellas personas militares o no que se oponen al régimen nefasto de nicolás maduro en venezuela así que estas detenciones por insubordinación que se van a seguir incrementando en el país es producto pues de la paranoia que tiene el régimen y también producto del descontento que hay dentro del estamento militar un estamento militar pues que hasta la fecha siempre ha sido genuflexo ha sido complaciente ha estado apoyando al régimen de una u otra manera pero que al tener los efectos negativos como hemos visto una gran cantidad de presos políticos militares de hecho entre los presos políticos militares los de los presos políticos los militares son los que tienen mayor número el asesinato de militares fuera del país como el caso de ronald ojeda y el encarcelamiento de militares chavistas en otras latitudes por demostrarse su trama de corrupción están haciendo el caldo de cultivo necesario para ver pues que la revolución en cuanto al tema militar está en un momento de debilidad y este momento pues yo estoy convencido que va a ser aprovechado por algún sector que realmente desee la libertad de venezuela y esté comprometido con la libertad de venezuela esperemos que esos sectores y esas personas no comentan los mismos errores que se han venido cometiendo sistemáticamente en el pasado y en el presente que no no intenten que esto sea algo comunicacional más que efectivo y que tampoco confíen algunos elementos por allí que lejos de ayudar a la causa de libertad de venezuela lo que hacen con sus comentarios lo que hacen con sus de los supuestas denuncias sin prueba y lo que hacen con sus publicaciones es simplemente pues entorpecer la vía para la libertad del país y darle paso y de fortalecer a las teorías de conspiración del régimen de nicolás maduro y también dar paso para que puedan atentar y actuar en contra de personas que si quieren y si están comprometidas con la libertad de venezuela espero que los errores que se han cometido durante todo este tiempo sobre todo en los últimos meses permita que los que puedan capitalizar esta circunstancia estén en la capacidad de no cometer los mismos errores lo que sí es cierto es que hay un gran momento de descontento dentro de las fuerzas armadas venezolanas y también hay una gran paranoia por parte del régimen que muestra una debilidad que va a ser y tiene que ser aprovechada esto ha sido todo en contacto con josé antonio colina nuevamente nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por contrapuerte punto cero que es el canal de la derecha de youtube hasta el próximo domingo